Ayer se dio a conocer el resultado de la encuesta semanal que hace un organismo de consulta de Estados Unidos, que ya lleva tiempo llevando a cabo esta encuesta acerca de lo que opinan los habitantes de los países sobre sus gobernantes. Y de una semana a otra, en el caso de nosotros subimos cuatro puntos, incluso estaba en primer lugar, ha estado siempre en primer lugar. Modi de la India me llevaba la semana pasada diez puntos de ventaja y ahora ya sólo son cinco o seis, cinco. Ofrezco disculpas, porque les molesta mucho y ya van a desayunar, aunque a lo mejor todavía no, pero miren, así estamos, este es de ayer, entonces son todos los presidentes, ¿son cuántos? Veintidós. Veintidós. Y este es el pueblo, la gente, porque la percepción es otra por lo que difunden los medios, puros ataques, pero bueno, esto demuestra que la clave está en trabajar todos los días para el pueblo.